Lo importante será la transparencia en la comunicación y en el hacer. Que vayan de la mano, sobre todo. Creo que está claro que no puede prometer absolutamente nada. Creo que se ha malinterpretado también lo que dice Diogo Gama de que el objetivo no es ir al Mundial. Porque dejen de estar pensando que a día de hoy tenemos para ir al Mundial. Lo que se vaya haciendo en el camino te puede ir acercando a ese Mundial. Pero ¿por qué vamos a prometer algo de lo que estamos más lejos que cerca? Total, hay que ser realistas. Y creo que ser realista y ser claro, como ya lo decías, es algo básico. O sea, también le preguntaron por la infraestructura y dijo, yo no soy ingeniero. Yo vengo a ver lo del fútbol. A mí no me están preguntando por la infraestructura y por los estadios porque yo, esa no es mi parte. Y aparte la típica, enfático. Yo y EO y lo único que recibo son inputs negativos al respecto de todo. No tiene tiempo para perder en eso porque si no, no cumple con las responsabilidades que tiene que sacar adelante. O sea, que la gente que obviamente critica y critica sin argumentos puede seguir haciéndolo. Entonces, porque él tiene planeado no hacer ningún caso y dedicarse a trabajar. Ojo, el discurso ya lo hemos escuchado. Estoy de acuerdo. Con este énfasis, con este énfasis, es interesante. Por eso dije que lo que se dice tiene que ir de la mano con lo que se hace. Pero a mí me parece que hay que ser claro y dejar las cosas claras desde el inicio y evitar ilusiones innecesarias porque sabemos de lo que carecemos. Che, ¿con qué es lo que te queda a vos? Lo más importante. Con la personalidad que mostró en la conferencia de prensa. Después de ahí se verá lo demás. El trabajo lo tendremos que ver. Lo vamos a analizar, lo vamos a criticar de buena o de mala manera, como hemos hecho siempre con Selección. Pero la personalidad, al menos con la que él llegó, se sentó y dijo, señores, vengo a esto. ¿Te parece la correcta? Me parece la correcta. Profe, ¿cómo lo ve? Sí, creo que fue correcto. No fue tan largo. Fue cortito y puntual para que no le preguntaran otras cosas. Acá se acostumbra a preguntar tantas cosas que se va mucho más allá de todavía que no empezó. Lo que fue claro y el chico ojalá que tenía toda la suerte del mundo. Me gustó. Bueno, rapidito, termino con vos, rapidito. Eso, que fue muy claro y decir a lo que él venía, a su trabajo, que es ser director técnico de una selección. O sea, que él se va a enfocar en eso y que no quiere estar escuchando cosas negativas porque tenemos la costumbre de tirar dardos y ni siquiera hemos visto el trabajo. Bueno, tenemos doble entrenamiento mañana en el Estadio Mágico González. Por la mañana y por la tarde hará doble turno con los jugadores que ya están acá. Ya dijo, unos vienen, otros se van, otros van a venir. Depende de quién se lo gane, quién esté acá. Y quién ha ganado Quinielas, no sé.